Ayer trajimos una nota en Excelsior Digital, en Excelsior.com, que eran los seis empleos que pagan hasta 80 mil pesos mensuales. La leí. Está muy buena. Yo, por ejemplo, tengo sobrinos, ¿no? Tengo 11 sobrinos. Mi familia es grande, ¿no? Pero límica. Pues sí, tengo cinco hermanos, de los cuales hay 11 sobrinos. Algunos ya terminaron su carrera, 24, 25 años, pero hay otros que todavía están chavitos, ¿no? 13, 14, 15, 18. Y casi siempre, pues, es muy común que te pregunten, oye, es que, ¿qué estudio? ¿No? O cuando están chavitos. Hay veces que no tienen una buena orientación vocacional. Vocación. Exacto. O, si ya te quieres ir como por la cuestión de lo que hace falta y del dinero, ahorita les voy a pasar, porque, en verdad, fue muy leída esta nota el día de ayer. De acuerdo con ADECO, que es una firma dedicada a reclutar talento, hay un auge y necesidad para fortalecer este talento, valga la redundancia, en lo que ellos llaman las ciencias duras. O sea, carreras que no son como tan fáciles, pero que son muy bien pagadas. Lo que comenta esta firma es que también hay una urgencia de especialización, de preparación continua, de desarrollo de habilidades y de competencias sociales, los cuales son factores diferenciadores, que ayudan, pues, a encontrar un espacio en el mundo laboral. La guía de salarios 2018 de ADECO se basa en las cifras de clientes y candidatos, las cuales reflejan un salario mensual promedio con relación al nivel de experiencia, también del área académica y conocimientos del sector. Fueron analizados, fíjese usted, 47 mil 930 perfiles de diciembre de 2016 a diciembre de 2017. O sea, durante todo un año, más de 45 mil perfiles analizados en todo el país. El informe tomó en cuenta 18 tipos de industria, y a continuación, es lo que le voy a decir, hay seis puestos mejor pagados, al menos en la Ciudad de México, que también eso, pues, a veces se va reflejando en las otras ciudades, ¿no?, importantes como Monterrey, como Guadalajara, perdón. En el número seis está el puesto de gerente administrativo. ¿Cuáles son las funciones? Elabora contratos, efectúa procesos de cobranza, de asesoría a los afiliados sobre aspectos legales, y atiende demandas y reclamaciones de clientes. Esto requiere de conocimientos en bienes raíces, inglés avanzado, tres años de experiencia, y tiene un salario de 52 mil pesos mensuales. Después está otro, que es el gerente de finanzas. También hay un gerente de cuentas por pagar, gerente de logística, y un desarrollador de metal mecánica. Todos estos tienen mucho, 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 pues, buen sueldo, por así decirlo. Pero fíjate, todos los que dices requieren de una gran preparación profesional, porque todos necesitan ingeniería o administración. Sí, tal cual. Entonces, pues, bueno, ahí está una recomendación por si usted quiere estudiar una carrera.